Estamos en inmediaciones de la Plaza 28 de Julio, en donde, como vemos, se están haciendo trabajos de refacción, mejoramiento de esta plaza histórica, como dicen los dirigentes, en esta histórica Plaza 28 de Julio. Se la está remozando porque todos los años ese escenario del estudio cívico-militar que se organiza con motivo de fiestas patrias y se están pintando, se está la glorieta, se está también remozando, los postes se están pintando y posteriormente le pondrán seguramente esas cintas rojo y blanco que caracterizan a nuestra bandera nacional. Y acá vemos que se han colocado cintas para impedir el tránsito por el interior de esta plaza. Sin embargo, eso ya sabemos que en nuestro país es una también de las características, de los malos hábitos, de no respetar este tipo de señalizaciones. Pero bueno, vemos también el obelisco que tiene la parte superior a la Madre Patria. Está también siendo pintado y esta parte también entendemos que esa es la base que le han puesto. Posteriormente ya le pondrán otro color. Y es todo el trabajo previo que se está haciendo para estas fiestas patrias. Por este lado ya no hay la cinta y por ahí nosotros vamos a entrar y vamos a hacer también un recorrido para mostrarles a ustedes los trabajos que se están realizando para remozar esta plaza, este escenario de destines, destines cívico-militares que año a año se van realizando y que ahora en esta nueva gestión municipal pues se está intentando darle una mejor cara. Acá habían, por ejemplo, ya se ha rezanado. El piso estaba roto, recordamos. Ahí ya se han volado el tacho basurero, el contenedor. Ya se han sacado, ¿cuántas? Una o dos de esas especies que se han colocado ahí son para estacionamiento de las bicicletas. Recordemos que era parte de las ciclovías. Ya se han robado, seguramente. O lo han sacado, no sabemos. Porque ahí es bien fácil sacar los pernos y retirarlos. Las bancas también ya se han pintado. Vemos que están con color, digamos, reluciente. Eso da a entender que han sido pintados recientemente. Algo que sí nos... Digamos, algo que lamentamos es que... Bueno, los árboles también vemos que han pintado. Se han pintado la base de blanco. Algo que lamentamos es que esta estructura, la de acá, la de este trencito, la del vagón, este Germán. Por ejemplo, recordamos que cuando Rolando Riva estaba en la Dirección Concentral de Cultura, conversábamos sobre la posibilidad de remozar este vagón, lo que queda del tren que había acá en Inquitos. Nos dice que en Alemania, si no nos equivocamos, hay el motor, o sea, se le puede hacer funcionar. Y decíamos nosotros, ¿qué va a caer? Eso se está deteriorando, por ejemplo. Eso debería estar en un, digamos, como algo techado. Para protegerlo. Porque es como una reliquia, pero está la intemperie. Fíjense, ahí abajo se está oxidando, se está dañando. Y esto es parte de la historia. Pero ya sabemos también cómo los peruanos, o los loretanos, las autoridades, tratan a la historia, ¿no? Si no, veamos también la casa de Strasberger. Pero acá esto ya se está deteriorando. Y es lo único que queda. Acá, fíjate Germán, también ya, obviamente, el tiempo ha corroído este material. El hierro bastante grueso. Pero si hubiera un interés de verdad en la cultura, haríamos, buscaríamos la forma. A nosotros nos dijo Rolando que él había averiguado y que había el motor, que se le podría hacer funcionar. Incluso decíamos, nosotros hemos visto que, por ejemplo, hay estructuras que se pueden recuperar o hacer, digamos, como una especie de réplica. Y acá tenemos la parte delantera. Pero podríamos armar los vagones de, si no es de metal, de madera, y hacer como si fueran de aquella época. Pero obviamente son ideas que uno las comparte, pero que luego las autoridades, como dicen, no, ahí no voy a sacar mi porcentaje. Deben pensar, quiero yo especular, y me disculpan si me equivoco. Pero no hay ese interés. Porque ahí se podría armar. Fíjate, ahí está, por ejemplo, para encrochar. Se podrían hacer los vagones de madera y hacer una réplica de cómo eran esos trenes que existían en algún momento en el siglo XIX en la ciudad de Iquitos. Pero eso no es parte, pues, del pensamiento de las autoridades. Seguramente, ¿cuánto gastarán ahí? Pues, 50 mil soles. No, es muy poquito. Queremos de millones para arriba para poder sacar nuestra tajadita, ¿no? Porque si fuera por el interés de la cultura, realmente, eso lo harían. Ya está, decíamos, la glorieta. El subtecho ya está pintado. Sería interesante también. Bueno, iba a hablar de la bolognese, pero bueno, vamos, ahí la base de las astas, por ejemplo, de las banderas, también ya le han puesto una base. Fíjate, Germán, le han puesto una base de concreto. Está como una especie de plataforma. Y se está remozando la esta... Digamos, después de la plaza de armas, la segunda plaza más importante de la ciudad de Iquitos. Continúan los trabajos. Entendemos que, de repente, hoy o mañana deben estar terminando para que pueda ser el escenario de estos desfiles que se organizan para fiestas pater. Algo que también en algún momento hemos notado. Allá había un árbol, no lo han vuelto a reponer. Pusieron unos, recuerdo la gestión pasada, pero se ha secado. Pero también acá, algo que nos llama la atención y que permanece también en el tiempo, que perdura en el tiempo, Germán, son esos palomares. Fíjate, no sé si le están arreglando o a alguien le ha dañado. Estos tienen muchísimos años también acá y todos los contenedores están prácticamente dañados. pero acá estos palomares, mira, no sé si le han, porque hay mucha gente también que no ama la ciudad, pero en todo caso también la daña, ¿no? Parece que le han tirado con, a ver, si hay cascajo acá. Bueno, fíjense, esto, no sé si lo van a, no sé si lo van a rezanar, si lo van a recuperar, pero son estos palomares que datan de hace bastante tiempo, que también son parte de la armonía, parte de la estética de esta, nuestra plaza 28 de Julio. Ahí hay una palomita, justo a ver, ahí hay una palomita, ahí Germán está, no la asustes, Germán, déjala ahí. Está reposando, está reposando y para eso son estos espacios, ahí vemos, por ejemplo, en este, acá hay un árbol de caimito, ahí vemos un caimito, Germán, vemos un caimito, también la pomarrosa, vemos que está justamente en esta temporada de bastantes frutos, más conocida como el mamey, acá, pero, pomarrosa, ¿no? Que había muchos, muchas más, digamos, muchos más números en la ciudad, en diferentes calles, lastimosamente, por efectos, no sabemos de qué, han ido muriendo poco a poco, no sabemos si por, digamos, por el paso del tiempo, o por el daño de algunos ciudadanos también que entienden de mala manera el desarrollo, es que se han, se han secado ya, felizmente es lo que están acá en la Plaza 28, todavía permanecen, lo que estaba ya, decíamos, en ese espacio era ese parinario, ¿no? Que hasta ahora no lo, no reponen, hasta ahora no ponen un nuevo árbol ahí y que es parte también de nuestra esencia como amazónicos, como loretanos, pero todavía, digamos, hemos tergiversado ese concepto, repito, piensan a veces que el desarrollo es vivir sin árboles, y no, al contrario, el desarrollo es que entiendas que tenemos que convivir con la naturaleza, con los árboles, bueno, ese es el recorrido que hemos hecho acá en la Plaza 28 de Julio, ahí está todavía la raíz, Germán, de ese parinari que cayó, y acá lo que vemos es que no se ha vuelto a plantar nuevos árboles en esta área, ahí habían puesto un arbolito que se secó lastimosamente, cada que pasábamos le dábamos una miradita para ver cómo estaba evolucionando, cómo estaba aprendiendo, pero se iba secando, iba floreciendo hasta que finalmente acá, acá Germán, acá estaba por ejemplo esto que habían repuesto luego de que se cayó el parinari, acá queda su raíz todavía, se perdió, ¿no es cierto?, pero había que en este espacio nuevamente recuperar a la nueva gestión, sería bueno que ya tomen en cuenta eso, porque es importante, y ese fue el recorrido que hicimos por la Plaza 28 de Julio.